Hey rados, espero que estén muy bien, en esta ocasión hablaremos sobre una retro reseña de Nintendo 64 y su top 10 de los mejores juegos, que es para nosotros, los mejores juegos de nuestra infancia. Y allá vamos. El Nintendo 64 fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, desarrollada para ser el sucesor de la Super Nintendo y competir contra la Saturn de Sega y la Playstation 1 de Sony. Incorpora en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. Su producción cesó al ser sustituida por GameCube. La Nintendo 64 se lanzó a la venta el 23 de junio de 1996 en Japón, el 30 de septiembre de 1996 en América y el 1 de marzo de 1997 en Europa. Nintendo produjo varias innovaciones para el Nintendo 64, entre otras fue el primer sistema de vibración en una consola. El Rumble Pack, mediante un dispositivo añadido insertado en el mando de control, se lograba el efecto de vibración en los juegos programados para ello. Además del diseño de mandos de control, con el primer stick de control analógico para el mando de Nintendo 64, gracias al cual todos los jugadores pudieron disfrutar de un control total de 360 grados en todos los juegos. Y a continuación, veremos el Top 10 de los mejores juegos para Nintendo 64. Número 10 Mortal Kombat Trilogy Representa la última mejora de la tercera entrega de Mortal Kombat, conteniendo a todos los personajes presentes en la saga y hasta la fecha de su lanzamiento, y parcialmente todos los escenarios ya vistos. Número 9 Pokémon Stadium 2 Al igual que su predecesor, en esta entrega el objetivo principal es ganar batallas, vencer entrenadores, superar copas y gimnasios, además de 100 nuevos Pokémon para escoger bajo la temática de la región de Yoto, nuevos ataques y la incursión de ítems. Ok Número 8 Mario Party 2 Es la segunda entrega principal de la serie Mario Party para Nintendo 64. El objetivo es simple y similar al Mario anterior, obtener estrellas y derrotar a Bowser. Entre las novedades están la inclusión de los objetos o ítems, además de minijuegos de duelos, objetos y batallas. Número 7 Star Fox 64 Star Fox 64 es un scroller shooter en 3D, en el que el jugador controla uno de los vehículos pilotados por Fox McCloud, usualmente un Arwing. La mayor parte del juego tiene lugar en el modo corredor, que obliga al vehículo de Fox a seguir un camino fijo a través de un entorno. Número 6 Mario Carritos 64 Miren ese niño es mongolito. Como su predecesor, es un juego de conducción de Karts protagonizado por personajes famosos de Nintendo del universo de Mario. Es el modo principal del juego. Uno o dos jugadores compiten contra los jugadores controlados por la CPU en grupo de ocho jugadores, a través de los cuatro circuitos que contienen una copa. Número 5 GoldenEye 007 El juego desarrolla los sucesos de la película del mismo nombre, en la cual James Bond sigue las pistas investigando a una misteriosa organización criminal responsables del robo de un arma espacial secreta conocida como Ojo Dorado. Número 4 Banjo y Kazooie Es un videojuego de plataforma para un solo jugador, en donde el jugador controla a los protagonistas Banjo y Kazooie. El juego está dividido en nueve niveles del tipo mundo abierto, donde el jugador debe recolectar notas musicales y piezas de rompecabezas o jiggies para progresar en el juego. Número 3 Conquer Bad Fur Day El juego cuenta con violencia gráfica, sangre, temas sexuales, desnudos, palabras obscenas, humor negro y parodias de varias películas, todos ellos esparcidos a través de varios niveles. El juego también incluye un modo multijugador, donde cuatro jugadores pueden competir simultáneamente en siete tipos de juegos distintos. Número 2 Super Mario 64 Es un juego de plataformas 3D, donde el jugador controla a Mario a través de varios niveles. Cada nivel es un mundo cerrado en el que el jugador es libre de explotar su santojo sin limitaciones de tiempo. A continuación, las menciones sonoríficas. El jugador es un juego de La historia se enfoca en el joven héroe Link, quien emprende una aventura en el reino de Hiro para detener a Ganondor, antes de que encuentre la Trifuerza. Para ello, debe viajar a través del tiempo y explorar varios templos con el fin de despertar algunos sabios que tienen el poder para aprisionar de forma definitiva a Ganondor. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, comenten, compartan, que esto es gratis. Si a alguien le gusta esta consola, si alguien se encariñó con esta consola, compártanla y o comenten los juegos que faltaron para nosotros aquí abajo en la descripción. El último top que subimos estará aquí en esquina, que es sobre la 3DS. Sin nada más que decir, Robert CLJ se despide. Un abrazo. Bye, raros.